Día cívico, así fue como el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, hizo una propuesta a los protestantes de este próximo 28 de abril para aplazar este paro, pues la pandemia del COVID-19 en la ciudad se encuentra en un tercer pico. El derecho a la movilización y a la protesta es un derecho que no puede ser vulnerado, un derecho que respetamos, tiene categoría constitucional y en la ciudad de Cali se darán todas las garantías para que la comunidad se movilice y proteste. Sin embargo, hoy tenemos en peligro la vida y la salud de los ciudadanos y por eso no podemos tampoco ponernos en riesgo en este incendio biológico que es la pandemia del COVID, más cuando tenemos mutaciones del virus circulando. Yo les quiero proponer de corazón que podamos trasladar la movilización y la protesta a un día que Cali declarará cívico para que las personas se puedan movilizar y protestar y no tengamos esta situación tan difícil. Además, el mandatario pide al gobierno nacional retirar el proyecto de la reforma tributaria. Como también me parecería importante que el gobierno nacional, en el marco de lo que se está viviendo, pueda retirar la reforma tributaria, pueda retirar las decisiones que se han tomado y que a la gente no les parece adecuado para que estas decisiones se puedan deliberar en momentos más tranquilos donde la vida no corra peligro. Por otra parte, el alcalde reitera seguir con los protocolos de bioseguridad, pues espera no llegar al colapso en las camas UCI en los hospitales por el COVID-19. Gracias por ver el video.